Este es el lobby del Sky City Marriott Hong Kong. Acabamos de entrar por aquí, en el edificio enfrente donde está la piscina, el gimnasio, etc. Y bueno, este es el lobby. Como este es el que está cerquita del aeropuerto, pues tenemos una pantalla aquí que nos va diciendo la información de los vuelos. Y bueno, creo que con esto os podéis hacer una buena idea de cómo es el hotel. Y os enseñaré la habitación por dentro.